Vale, hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Nieves En este vídeo os traigo un vlog de mi primer día de clases Igual que el año pasado, mirad como hace Malísimo, en plan, está ayudando mal Y nada, a las 7 hemos ido a una clase de spinning Y tenemos clases a las 8 y media, son las 8 menos 5 Así que nada, estamos duchándonos Nos vamos a duchar rápido, está este día en la ducha Y yo voy después Y nos vamos al cuarto o así Así que os voy, os voy informando Pero, bueno, estoy súper sudada Y nada, básicamente tengo mi primer día Os voy a ir explicando a lo largo del día un poco Cómo va a ser y eso Voy a darme una ducha porque lo necesito Y a ver, esto no es de sudar, en realidad me acabo de dar cuenta Que es de la lluvia Vale, perdón, estoy grabando con el móvil Porque la cámara, me apetece sacarla porque no sabéis cómo está lloviendo He ido a clase y este es mi outfit, o sea, no me ha gustado mucho Pero es que no me ha dado tiempo De cómo ir al Jimmy y eso Y luego he ido a clase, he ido a dos clases ya, son las 11 Y yo he ido a 422, que es como Policy Control Statistics Súper interesante, me apetece un montón Y luego he ido a Engineering Writing Que es básicamente pues para aprender cómo aplicar a trabajo Aprender a escribir tu CV ¿Cómo se dice? Curriculum y todas esas cosas Así que genial, me ha gustado Y ahora he estado haciendo algunas cosas de una clase Y la clase que he tenido por la mañana Y ahora me voy a ir a que cambie mi número de teléfono Que tengo asociada a la cuenta de la uni Porque tengo el español y es un rollo Entonces voy a hacer eso Y luego me voy a ir a comer algo rápido Porque tengo clase a la una Y son ya casi las 12 Y tenía que ir a tener tiempo de sobra Pero a ver cuánto tardan en hacerme lo del número de teléfono Que si veo que hay mucha gente Me voy a comer Y nada, voy a hacer eso Aunque seguro que para ir a comer hay un lío que flipas Aunque no veo nada de gente por la uni Y yo creo que es porque está llorando mazo Y la gente no está lleno de clase Pero es el primer día Así que nada, os enseño ahora la uni Que es que esto no es como la cámara Que lo puedo girar Así que voy Mirad cómo está el campus Está bastante bonito la verdad Os hago una visión como panorámica Está bastante guay Así que nada Ahora os enseño Voy aquí que aquí está lo del IT Y luego me voy allí que está Wester a comer Cambio de planes Porque hay demasiada cola Y estoy segura que entro una semana Me aguanto Y entro una semana lo hago Porque para estar una hora literal en la cola No me apetece Así que me voy a comer Que son las veces Y os seguiré contando un poco Estoy comiendo esto Mira, aquí estoy sola Pero no se me viene Vale, este es mi outfit En la que llevo esta cami Y luego llevo estos pantalones por debajo Por si acaso O sea, no puedo exagerar mucho La cosa es que Me la toca bajar Y no llevo el pulso Porque vean De verdad Tiempo de estarme Me he cambiado en 10 minutos Y es súper raro Porque veo la uni Siempre lo llevo el pulso Pero La tampoco me disgusta Así que nada Voy a De a clase Que puedo de comer Que ya lo habéis visto Y me voy a clase Estamos que nos vamos a ir Que va a ir a arreglar Su portátil Y después vamos a ir a Comprar ropa de segunda mano Que esto me lo compré el otro día En la tienda de segunda mano Y Stepsy compró ese bolso Que lleva También En la tienda de segunda mano Se está calzando Y Serene said Yes I'm at the same Y eso Vale Hemos venido a que Stepsy ha comprado un portátil Y mirad Vale Estamos Stepsy está comprando Un nuevo ordenador Spending money Oh my god Look how frazzled I look Joder Estamos aquí Joder Tío Así que nada Os tengo que seguir enseñando La verdad es que no he grabado mucho el día de hoy Basically yeah I just spend all my money on a computer I'm about to And then I cannot fly to Austria No I mean You can No I can't First day fits Oh god I feel Mirad que meses he comprado This is how this must be in No it's good It's good It's just me Mirad Se compró este en Las Amars Las Amars Four dollars Vale y estoy en mi habitación Y siento que no he grabado nada hoy Pero es que o se me olvidaba grabar O O se me olvidaba grabar O A ver O se me olvidaba grabar O no puedo ir Entonces pues no grabo mucho Pero bueno Estoy ya en mi habitación Que he terminado clases Yo de mazo Y la última que he tenido Ha sido como Bastante interesante No sé como se llama muy bien Es Operations Research O algo así creo Y me ha gustado la verdad Estaba guay En plan así como introducción y tal Ha molado Y nada Ahora estoy en mi habitación Creo que me voy a poner a mirar Cosas que quiero mirar Pero no sé Así que Estoy aquí Y pues no sé Miraré Tengo ahí el bolso De la uni Y ya pues veré que hago Pero os siento no haber grabado Pero bueno Luego hago cosas y os las enseño Vale esto os va a parecer un poco de loca Pero me he puesto Ahora mismo estoy aquí En el sofá Sentada con el portátil Y me estoy poniendo a mirar Ofertas de prácticas Para el verano que viene Que es un poco En plan Quiero ir encontrando algo bueno Como ir recibiendo ofertas Y tener muchas ofertas Y luego poder elegir La que más me guste Entonces pues me he puesto Ya a hacerlo O estoy calada Me he puesto ya a hacerlo Y ya vieron Pero no sé Voy a terminar esto Y Así que os sigo informando Pero bueno Estoy de camino Estoy a la pena Espero no ver a nadie Porque estoy feliz Pero bueno Llevo esto Estoy de camino al claste Que he ido al gimnasio Y Tengo una clase Que Mirad que como se llama Este es mi outfit Una falda con la sudadera Me la compré otro día Vintage Y Y ya está Así que os sigo informando Me he cogido al desayuno Fruta con yogur Y Y un café Acabo de salir de clase Que se llama Operations Research Pero He salido antes Así que me voy a ir con este Fue un rato que ha venido Su hermana a verla Y voy a ir a saludarla Y a conocer a su novio Al novio de su hermana Y Eso Ahora os cuento No tengo clases Están a una y media Así que Pues haré cosas Bueno Literalmente estoy grabando esto Un mes después de haber grabado este vídeo Literalmente Pero Pero bueno Básicamente Ese fue como Mi primer día Y luego grabé un poco el segundo Un poco a random Pero bueno Es un mini vlog El domingo tenéis otro vídeo Que voy a ponerme a editar ahora Y Y eso Que espero O sea Perdón por no haber subido vídeos este mes Pero Una época no tenía el ordenador Y otra época es que no me ha dado tiempo Y Estoy bastante ocupada Ya lo veréis en futuros vlogs Que estoy grabando Así que tengo cosas grabadas Pero están sin editar Y nada Me he puesto ahora a editar Son las Once y pico de la noche De un Martes Y Nada Espero que os haya gustado Ha sido un mini vlog Pero bueno El domingo tenéis un vlog mejor Espero que os haya gustado un montón Y nos vemos el domingo con otro vídeo Chao 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 Gracias.